Música Nos encontramos aquí en la hamburguesería Un lugar espléndido para venir a comer Con la familia y con amigos y con tu trampa Y con tu que quieras Acá en Barra Machuca 238 Ya saben chicos Y hoy tenemos un invitado espectacular Que vive aquí en la puntita del cerro El pobre pues no ha comido hace días Lamentablemente su mujer lo ha botado de su casa Lo ha dejado tirado debajo de un puente Acá por Atocongo donde yo vivo Y pues el día de hoy hemos hecho algo así como vidas extremas En el cual lo hemos invitado aquí Sí señores, aquí al programita Para que pueda acá preparar Dijustar de nuestra super hamburguesa monstruosa Así que demos unas fuertes palmas Y un caluroso aplauso A nuestro amigo Roberto Suggi La puntita del cerro Acá, pasan más de mí No, no te hagas más Bueno, a ver si el invito acá al público Hola Pedro, ¿qué tal? Vamos a vernos 10 millones de personas ¡Ah, ya hay 10 millones! Ojalá, ojalá Saludos Roberto Invítame a WITAP Lo que vamos a hacer hoy día Lo que vamos a hacer el día de hoy Hace calor, ¿no? Sí, hace mucho calor Bueno, no te distraigas Roberto Mira, lo que vamos a hacer el día de hoy Para presentarle acá a la gente Es cómo es la elaboración aquí De una hamburguesa super monstruosa ¿De verdad? Exacto No te preocupes Roberto Al final, hamburguesa Con las papas y todo lo que voy a ver Crema, etcétera Te lo vas a comer Te lo vas a llevar Y todo bien, ¿ya? Sí, me dejé la gracia Sí, ahora sí pasemos a lo más importante La elaboración de las hamburguesas Super monstruosas, super riquísimas Ya, bueno Para empezar vamos a traer los panes Me lléganme acá ya Roberto, yo voy a... Voy a comer después de tiempo Yo estaba cansado de comer la comida de mi señora Ya, ahora sí va a comer rico ¿Verdad? Porque si yo ya le hice lo que vas a pedir Bien Robertito Empezamos con las hamburguesas Bien doraditas De rico ahí Con tu... Ponga esta puerta Yo te he acostumbrado a comer pan serranito Ahora sí Para empezar La tapa de las panes de hamburguesas Bien Ahora vamos a traer Lo infaltable Ahí está Mira, una lechuguita ¿Ya? Con cuidado Están frescas Bien lavaditas obviamente ¿Ya? Un poquito acá Aquí, un poco Ya vamos a mentarte un poco de eso Esa es mi causa Muy bien, ¿eh? Voy a traer otro acá Ahí está Listo Ahora vamos a pasar A traer El tomate Esto no Listo, a ver El tomate, Roberto Hay cinco Tomate Ya, cinco razas La más grande Vamos a elegir para ti ¿La más grande? Tres ¡Oh, su Pedro no se está muy... Ok, vos Pedro te sirve Bueno, gente Los tomates No se olviden Chul y tomate Ahora vamos a... Por las papas Las papitas crocantes Listo, Roberto, a ver Ahora sí Las papitas Eso es Un poco... Mita, mita Ya, a ver Las papas Ahí están bien doraditas Y esto Se me va a rebar Ay, 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 Pedro Vamos acá Venga con las papitas aquí Venga con las papitas Venga con las papitas Venga, venga con las papas Así Ejole, rico, rico y sabroso Ya está Las papitas Ahora, Roberto Lo que vamos a traer Es el jamón Es el jamón Jamón El jamón Bien, a ver Bien, Roberto A ver, el jamón Ya llegué Aquí está Aquí está En la red Bien El jamón Uno para ti Uno para mí Perfecto Ahora vamos a pasar A traer Las carnes Con El queso parmesano Ahora sí Vamos a traer Carnecitas Ahí está De res Con su quesito Riquísimo Un queso Calino Pedro, te decía Gracias Yo no sé por qué No te quiere chusquio Listo Voy a mojar un poco La garganta Listo, Roberto Ya está Ahora sí Lo que procedemos es A juntar las tapas De las hamburguesas Para poder Divistar Comer Estas Amorgesas Bien Lo tapamos Ahora sí Y probamos Diga nada Riquísimo Pedro Ya Robertito Ahora sí Este fanta lo puede comer Lo puede llevar Como quiera Listo Así que nada chicos Muchas gracias por seguirnos Aquí en el programa La hamburguesa La hamburguesa En San Juan De Miraflores Lo máximo Te voy a quedar ahí Unas palabritas ¿Ya? Cuídense Pedro 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 ¿Qué fue? Yo te metí en el TikTok Causa Te sigo Gracias ¿Y qué es acá en la hamburguesería? Ah Me dijeron un canje Que me van a dar la hamburguesa Bien Provecho Mi causa Está que te sale bien bacán Esos son los seguidores Está bien Causa Te sigo hermano ¿Qué fue con el pan? Esta es la hamburguesa La hamburguesa Lo de adentro Ya me lo comí Ah Entonces come lo de adentro Que pan no me guste Me gusta Ah ya Los pacientes los guardas Para los pobres Bien Borito A ver si te quiero Causa Ven chora Papá Caja Ahorita vengo Me voy a comer hamburguesa Más de menos me saqué Un sachet Que sea uña con mostaza Más caro Me salió el pasaje Y así acaba señores No, no quiero salir con este pan Escúchame De verdad De verdad Está que trago Mira el señor De verdad Me conté otra radio Así dejándose de bailas Tenemos que agradecer mucho A los causas de la hamburguesería El día de hoy Se han portado recontra bien Con nosotros En Barca Machuca 238 Ya saben chicos Aquí en San Juan de Miraflora Este es el pan Moldesura Ay ay Este es el pan Moldesura Ay ay Este es el pan Moldesura 2, 3, 8 Así Un apetite